Que si me encantas, no sé por qué, no tienes duda No te demuestro lo que yo siento, mis sentimientos, mis sentimientos Mi princesa, mi hermoso, mi hermoso, mi hermoso Eres perfecta, y tu sonrisa, que me fascina, que me fascina Y no es por hablar de más, pero yo sigo en tu riestas Porque me enamoré, y porque fue de ti Porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti Porque estar me encontraré, no me voy a repetir Pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí Porque, porque fue así ¿Qué es eso? tengo i por ahí con el recierto un Avengers caso no me tiene que decir que murió y Y no es por hablar de más, pero yo sí que no voy a estar, porque me enamoré y porque fue de ti, porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti. Después que no encontraré, no me voy a arrepentir, pues tú eres lo mejor que me ha dado para mí, porque, porque fue así. Gracias.